Hola de nuevo chavales, bienvenidos al canal. Hoy he recibido una tarjeta gráfica en la cual tenía muchas, muchas, muchas ganas de hacer un test en juego chicos. Es una tarjeta gráfica antigua, salió en mayo de 2016, esa fue su fecha de lanzamiento, pero fue una tarjeta que revolucionó por completo el mundo del gaming. Una tarjeta gráfica que incluso después de haber pasado 6 años de su fecha de lanzamiento y después de haber salido 20.000 modelos después, todavía sigue dándole caña a muchos de los modelos actuales que tenemos hoy en el mercado. Y si chavales, estoy hablando de la GTX 1080 G1 Gaming. Así que vamos a retirar la que tenemos en nuestro banco de pruebas, vamos a poner esta GTX 1080, vamos a echar unas partiditas en Fortnite con los gráficos en rendimiento beta en medio y en ultra. El siguiente vídeo lo vamos a hacer con 10 juegos, probándolos en bajo y en ultra, ¿vale? No lo he mezclado todo para que no sea un vídeo muy largo. Hoy vamos a hacerlo de Fortnite, la semana que viene vamos a hacerlo con 10 juegos. Y vamos a ver si de verdad ha merecido la pena gastarse 200 euros en una tarjeta gráfica de hace 6 años. Así que vamos a encender el banco, vamos a comprobar que esto arranca correctamente y vamos a ver cómo va esto, chavales. ¡Gracias! 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 Gracias.